Música Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Y me fui acostumbrando cada día más a ti Nos dos inventamos la locura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decir adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con mi hijo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en las noches el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes? Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con mi hijo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y no Y que te sientas mujer solamente con mi hijo Y que te sientas mujer solamente con mi hijo Hoy tengo ganas de ti 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 Gracias por ver el video.